Pero mejor vamos a ver cómo avanza el coronavirus aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.542.189 casos confirmados acumulados, 13.217 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 897 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 269.913. Y los que se fueron de fiesta ayer y no tomaron las precauciones, en 15 días, en 15 días nos vemos. De acuerdo contigo, Enrique, y precisamente la Organización Panamericana de la Salud alertó que la celebración de las fiestas patrias, yo no sé cómo usted las había celebrado, si en familia, en grupo, pues esto podría traer consecuencias, un riesgo elevado de contagios por coronavirus para nuestro país. De acuerdo con uno de los funcionarios de la OPS, nuestro país sigue presentando un alto número de contagios, cosa que ya sabemos, también de muertes por coronavirus, de lo que sí especificó es de que se trata de la variante Delta. Destacar que para el feriado largo del Día de la Independencia, a partir de mañana, existe, como en situaciones parecidas de movimiento de población, un riesgo elevado de reactivación de la transmisión y, por lo tanto, la necesidad de reforzar la implementación estricta de las medidas preventivas no farmacológicas. Y bueno, hay buenas noticias en cuanto a la llegada de más vacunas a nuestro país, y es que la mañana de ayer llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 585 mil dosis de Pfizer procedentes de Cincinnati y Estados Unidos, con estas la farmacéutica ya ha entregado a México más de 31 millones 600 mil dosis y esta madrugada llegaron 933 mil 600 vacunas, en este caso de AstraZeneca, y como parte del mecanismo COVAX. Durante la aplicación de la vacuna anticovid ahí en el municipio de Ixmiquilpan, en Hidalgo, un hombre lanzó los primeros vivas del 15 de septiembre, pero los hizo diferente porque los dedicó a las vacunas y a las enfermeras, al trabajo de las enfermeras. El momento fue captado en video y se difundió, se viralizó en redes sociales. Al parecer, este hombre dio el grito luego de que se le aplicó el biológico. Escucha usted. ¡Viva las enfermeras! ¡Viva la vacuna! ¡Viva las enfermeras! ¡Viva las enfermeras! ¡Viva! Oye, ¿y cómo va la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 827 mil 612 dosis en el país, así el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 93 millones 588 mil 719, que corresponden al 69% de la población. Gracias, como va el año y se les mandó. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué ocurre?